entonces la tarea 3 se llama los cabecinos y se llama así por un método que un método clásico de machine learning que está explicado aquí en la primera parte entonces el método parte indicando que existe una cierta base de datos ya que tiene en este caso x son los vectores de atributos por ejemplo lo que describe a un cierto dato podemos imaginarlo como una base de datos relacional cualquiera y que es una etiqueta entonces este es un método de clasificación por ende el y en este caso es un valor discreto un valor categórico es más que discreto es categórico significa que 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 yo esté que yo esté en clase 0 clase 1 clase 2 esa es la categoría a la que yo a la que yo pertenezco y y la 0 con la 2 no no debería estar a una distancia distinta que la 1 con la 2 o sea esto si bien se usan números hay que considerar que aquí no hay orden ya el 0 está a la misma distancia que el 1 el 0 también está a la misma distancia del 2 y así sucesivamente a eso me refiero con que sea categórica ya entonces cada elemento tiene cada elemento de este dataset E que tiene N ejemplos tiene su vector de atributos y tiene su etiqueta después hay otro conjunto que yo llame T que tiene M ejemplos ya pero que solamente tiene atributos y es un atributo D dimensional igual que el de X ya de hecho son los mismos atributos si no fueran los mismos ni siquiera podríamos comparar entonces Z son los atributos de T que son finalmente los mismos que X significa que es como pensar que X y Z finalmente tienen las mismas las mismas columnas pero no tiene etiqueta entonces lo que hace el método de los cabecinos es clasificar los ejemplos de T en base a sus vecinos más cercanos en E es como decir ah bueno el el Z10 está cerca del X20 entonces el Z10 tiene la misma clase que el X20 esa es como la sería como la versión más sencilla de este de este clasificador que sería clasificar en base al vecino más cercano ya K vecino entonces es una generalización significa que yo no voy a clasificar con un solo vecino sino con K ya voy a mirar por ejemplo si K es igual a 10 voy a mirar los 10 vecinos más cercanos de Z en la base de datos E y en base a eso voy a tomar una decisión entonces el algoritmo está descrito acá bueno está descrito y además también está escrito en código voy a aprovechar de abrir también el el código tiene o sea la tarea tiene este script funciones .py que tiene la que tiene la función una función para crear datos ya hay una función que hace el vecino más cercanos pero que lo hace de forma bien ineficiente entonces parte de la tarea es que ustedes mejoren esta esta función el punto es que la misma matemática que está explicada la misma matemática que está explicada aquí está también está también acá entonces vamos a ir viendo paso a paso del método y después vamos viendo a qué línea corresponde ya entonces lo primero que uno necesita para saber si si quién es vecino de quién es calcular las distancias o sea yo necesito saber qué tan lejos está cada zeta de cada ejemplo de x para encontrar cuál es su vecino más cercano o cuáles son sus diez vecinos más cercanos entonces para eso lo primero que hay que hacer entonces es calcular la distancia entre entre esto está pensado o sea este algoritmo está para para un zeta el zeta y el diezimo elemento de zeta pero básicamente esto se repite para todos para cada elemento de zeta pero aquí está para uno en particular entonces para ese elemento zeta y lo que se hace es calcular la distancia entre zeta y con con todos los elementos xj de e entonces aquí está la distancia con un xj en particular entonces aquí aquí la distancia tiene un parámetro que es p ya más adelante se menciona se menciona un poco sobre este parámetro entonces cuando p es igual a 2 por ejemplo vamos a tener que bueno 1 menos p va a ser la raíz cuadrada y p va a ser el cuadrado entonces lo que vamos a tener es la distancia euclidiana la distancia típica entre vectores ¿ya? si p es igual a 1 entonces se tiene bueno este elemento desaparece y esto simplemente es el valor absoluto ese es otro tipo de distancia se llama distancia distancia de Manhattan entonces esta fórmula engloba muchas otras distancias y más adelante en la tarea va a ser el trabajo de ustedes encontrar cuál es la mejor ¿ya? pero de momento para la primera parte de la tarea pueden asumir el valor por defecto que el valor por defecto es 2 o sea la distancia euclidiana y p no es un entero sino que es un un flotante ¿ya? es un número real entonces uno puede transicionar suavemente entre la norma 2 la norma 1 bueno incluso la norma 0 obviamente no puede llegar a p igual 0 porque se indefiniría pero no puede llegar bastante cerca entonces esto nos dice qué tan lejos está un z de un x básicamente toma cada elemento porque z y x son vectores entonces esto lo que hace es restar el primer elemento del vector z con el primer elemento del vector x ¿ya? elevarlo por ejemplo al cuadrado si p es igual a 2 y sumarlo con el segundo elemento de z restado con el segundo elemento de x elevado al cuadrado y así sucesivamente entonces mientras mientras más iguales son los vectores más chicos va a ser esta cosa por ende más cerca van a estar y más menor va a ser su distancia y eso en el código está aquí entonces esto es se fijan la parte donde se calculan las distancias se crea una matriz de ceros que tiene m filas y n columnas ya estoy usando la misma la misma notación que había presentado antes ya que x tiene tiene n ejemplos que z tiene m ejemplos entonces la matriz de distancia tiene m filas y n columnas y por cada fila y por cada columna que esta es una parte súper ineficiente porque está haciendo un doble for obviamente esto va a ser súper lento entonces para cada uno de estos yo calculo la distancia ya la distancia del elemento i con el elemento j que es restarle el elemento i con el elemento j aplicarle valor absoluto elevarlo a p ya sumarlo y después después elevarlo a uno a uno dividido p y sería lo mismo que tomar la raíz cuadrada de p o sea la raíz de p perdón raíz de p y ese es el paso uno ahora tengo las distancias y lo que me falta ahora es saber quiénes son quiénes son vecinos entonces para cada z lo que tengo que buscar es un número de k tuplas ya las k tuplas que estén más cerca de z ya y eso lo estoy haciendo acá entonces tomo las distancias ya recuerden que cada fila está asociada a un z y cada columna a un x entonces lo que hago aquí es que ordeno ordeno pero en el eje de las columnas o sea para eso lo que va a hacer finalmente es que cada fila va a quedar ordenada de menor a mayor ya entonces ordeno y recupero el índice y después corto ya me quedo con todas las filas porque las filas tienen que ver con los elementos de z pero me quedo solamente con los k más pequeños de cada fila y eso va a resultar estos son índices entonces lo que me va a decir finalmente es para la fila 1 que tiene que ver con el primer elemento de z me va a dar los 5 índices por ejemplo si k es igual a 5 como está aquí por defecto me va a dar los 5 índices de los elementos de x que más se le parecen ya entonces con esa operación yo encontré encontré los elementos los elementos de e que más se acercan a z encontré sus índices ya después lo que hay que hacer es seleccionar la etiqueta de z el último paso de los vecinos más cercanos como ya vimos primero calculamos la distancia después encontramos los vecinos más cercanos y después tenemos que asignarle una etiqueta z en base a esos vecinos más cercanos ¿ya? y eso lo vamos a hacer bueno en el ejemplo más trivial que yo di al principio cuando teníamos un solo vecino entonces le asignamos la etiqueta de ese vecino eso era cuando k igual a 1 pero cuando tenemos k igual 5 o más bien k mayor que 1 hay varias formas hay varias formas de asignar una etiqueta de hecho la forma más clásica y más simple no es la que yo estoy mostrando acá yo aquí lo que estoy mostrando es una versión generalizada de los k vecinos la forma más simple es simplemente votar entonces tomo los 5 vecinos y si tengo no sé dos clases entonces hago una votación y puede que tenga por ejemplo 3 de esos vecinos son de clase 0 2 de esos vecinos son de clase 1 entonces gana la mayoría esa es la forma más simple por supuesto necesita varias reglas adicionales porque tienen que haber tienen que poder en algunos casos podría haber un empate por ejemplo si hay 5 vecinos y 5 clases y todos son de distintas clases habría un empate entonces hay que hacer algunas reglas adicionales en ese caso el problema de eso es que si uno piensa aquí encontramos los 5 vecinos más cercanos pero podría ser que solamente uno de esos vecinos esté de verdad cerca y los otros estén lejos podría darse el punto es que no estamos usando la información que sacamos antes de la distancia no estamos usando qué tan lejos o qué tan cerca está un vecino entonces lo que yo les pido en esta tarea es que ustedes usen el criterio que se llama de los cabecinos ponderados y la ponderación se refiere a que yo pondero por distancia entonces tengo un término en el numerador que es el término de la votación ¿ya? entonces voy a para cada una de las clases que yo tengo si tengo dos clases entonces este máximo simplemente va a evaluar cero y uno si tengo c clases va a evaluar cero uno dos c entonces para cada lo que yo voy a hacer es maximizar esta expresión en función de c y para cada uno de los c yo voy a hacer esta suma que esta suma está en los cabecinos ¿ya? están los cabecinos recordemos que son los cabecinos de zi estamos siempre hablando del iésimo z entonces lo que lo que yo voy a hacer es es primero la parte que es como de votación básicamente esta función indicadora lo que me dice es uno si la clase si la clase es la que estoy evaluando es cero si no pero además tengo un término que divide por que es este denominador que divide por la distancia entonces aquí yo le estoy estoy diciendo que los elementos que tienen distancia más chica su voto es más importante eso eso es lo que lo que hace el cabecino ponderado o sea hay varias formas de ponderar uno podría ponderar por distancias cuadradas en realidad hay varias formas esta es la forma más simple entonces mientras más chica es la distancia ¿ya? mientras más chica es la distancia más más grande va a ser el aporte de ese elemento ya bueno tal vez sería bueno también yo probé esto y no me no me pasó no tuve problema pero obviamente si tuvieras dos ejemplos que están que tal vez son idénticos podría ocurrir que haya un z idéntico a un xj y su distancia es cero esto podría explotar entonces tal vez sería bueno considerar un algo así una distancia distancia más un número pequeño epsilon siempre es bueno cuando uno está haciendo este tipo de cálculos numéricos y tiene un denominador que potencialmente podría ser cero como ponerse el parche antes de la herida y agregarle un epsilon pequeñito típicamente un un numerito que va entre entre 10 a la menos 5 10 a la menos 8 o incluso más chico ya entonces esto me da la votación y en el código se ve así ya entonces aquí tenemos la distancia que ya la calculamos en la línea 22 sacamos los vecinos ya y aquí yo creé una matriz temporal que me va a guardar la etiqueta de los de los z entonces para cada uno de los z y para cada una de las clases yo voy a calcular el criterio ya y el criterio ya dijimos ya dijimos que es uno dividido la distancia ya y además está multiplicado por este elemento que básicamente me va a decir verdadero si es que el elemento pertenece a la clase que estoy que estoy revisando o no ya más bien lo que yo hago es calcular todas las distancias y después después guardar solamente las que cumplen con la condición de la función indicadora y eso lo sumo y eso me da entonces esa suma es este término de acá y lo último que queda es buscar el argumento máximo entonces el argumento máximo de de esta suma ya para cada una de las clases es la etiqueta la etiqueta de de ZI y eso es lo que yo retorno y eso es básicamente el código inocente que yo les estoy pasando y que yo quisiera que que ustedes mejoren entonces aquí hay un doble for y aquí hay otro más hay hartos aspectos que pueden mejorarse ya vamos a las actividades entonces entonces dice considere la implementación inocente del algoritmo KNN que es la que acabamos de revisar con los parámetros por defecto que son P igual 2 y K igual 5 ya y lo primero que van a hacer es es hacerle un profiling a esta función analizarla con lo que está si no lo han visto aún en la unidad 3 la clase que se llama profiling 1 hbc 1 profiling entonces ahí están cómo se usa timeit cómo se usa p-run y lp-run ya son estas magias que sirven para hacer profiling la idea es hacer un profiling completo de esta función entonces dice reporte sus resultados comente sobre los cuellos de botella entonces con timeit ah bueno se dice también que que esto este profiling se va a hacer en un conjunto de datos en particular ya que es este que estoy mostrando este conjunto de datos que la función que lo genera se puede ver acá entonces estoy usando una función de scikit-learn que se llama make moons entonces lo que hago cuando le digo n1000 lo que hace make moons es crear esas dos lunas normalizarlas así que ustedes no tienen que hacer normalizaciones extra y después entrega el conjunto e y el conjunto t entonces el conjunto e es el primer cuarto de los datos y el conjunto t son los tres cuartos siguientes entonces esto es lo que yo llamé x esto es lo que yo llamé y esto es lo que yo llamé z y esto es lo que yo no llamé no no le puse nombre pero son las digamos las etiquetas reales de los z que ustedes van a tener que usar después entonces aquí yo estoy dibujando con azul los elementos de x que pertenecen a la clase 0 con naranjo los elementos de x que pertenecen a la clase 1 y con negro todos los elementos de z todos los elementos del conjunto t los atributos que en este caso asumimos que no tienen etiqueta y que ustedes tienen que etiquetar entonces se ve que hay ejemplos de t que están en la clase 0 y en la clase 1 entonces crean datos de esta misma manera y con eso evalúan la función knn con las magias time meet time meet primero para medir el tiempo global de la función ya con con barras de error p run y lp run para ver respectivamente las llamadas a función que toman más tiempo y las líneas que toman más tiempo entonces en base a eso yo espero después un reporte que explique en qué partes en qué partes se está derivando la mayor parte del cómputo ya puede ir por ejemplo explicado por línea por línea a línea aunque en general imagino que en este caso yo esperaría que que el cómputo esté principalmente aquí y acá bueno y la idea también es justificar en base a estos resultados que ustedes tienen también pueden justificar por qué eso ocurre la idea es comentar sobre estos cuellos de botella esa es la primera parte que es solamente detectar los cuellos de botella la segunda parte entonces es utilizar es mejorar esta función y yo les pido que utilicen Cyton ¿ya? en este caso creo que me acordaba que había que que había puesto que usen NumPy también pero ya mejor 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 para ustedes menos peor entonces yo les pido que usen solamente Cyton para mejorar esta función KNN entonces van a tener finalmente dos implementaciones la implementación inocente y la implementación que van a hacer ustedes con Cyton entonces se pide que que usen todo lo que aprendimos de Cyton que está en este cuadernillo de HPC unidad 3 HPC optimización y los videos los videos de las reuniones síncronas de la reunión de hecho la reunión pasada la reunión pasada fue enfocada en Cyton la antepasada tiene que ver con optimización pero tenía que ver más con vectorización pero la anterior si ahí vimos Cyton y vimos todo esto vimos cómo agregar tipos fijos cómo usar vistas ya que eso es importante porque aquí ahí estamos usando endarrays ya o sea X, Y y Z son endarrays la matriz de distancia es un endarray y después hay varios más entonces es importante el uso de vistas importante el uso de tipos fijos y también en lo posible usar funciones de matemática de C ya tratar de la idea es tratar de eliminar las dependencias las dependencias que yo tengo aquí a funciones de 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 Nampy por ejemplo valor absoluto tengo el la potencia ¿ya? aquí tengo ordenamiento entonces todo eso se puede bueno este probablemente no es tan influyente como estos que están acá pero todas las llamadas a Nampy van a hacer van a hacer que la función sea un poquito menos eficiente entonces la idea es reemplazar con funciones de la librería matemática de C y ahí cuando uno compila en Cyton tiene que acordarse que tiene la opción de esa opción menos A de Anote que te devuelve en el código compilado las partes que están haciendo más llamadas al intérprete y entonces uno puede ir trabajando viendo eso reduciendo iterativamente el tiempo de cómputo ¿ya? entonces luego de que de que hagan su optimización y lleguen a a una función que cumple con todo esto ¿ya? aquí lo que voy a evaluar es que esté lo más completa posible por ejemplo si le faltan si le faltan algunos arreglos como vista o le faltan algunas implementaciones de funciones entonces eso se consideraría incompleto la idea por supuesto es mostrar que su implementación obtiene el resultado el mismo resultado que la original eso es lo primero obviamente el resultado debería ser el mismo porque si no significa que hay algún bug entonces mientras ustedes hacen su optimización también es recomendable que vayan viendo y vayan comprobando que se obtiene el mismo resultado tal como lo hicimos en el cuadernillo ya que siempre medíamos los tiempos pero también comparábamos los resultados y ahí se podía usar la función de NumPy AllClose y lo último que es como la parte el resultado más importante de esto es o la evaluación más importante porque el resultado más importante es el código pero la evaluación más importante es graficar el speedup y el speedup se refiere a la velocidad del inocente dividido la velocidad del nuevo pero para distintos n entonces todavía usando todo esto todavía es usando p igual 2 y cuaderno a la 5 pero aquí aquí se usaba n1000 y aquí yo les pido que ocupen 10, 50, 100, 500, 1000 5000 y 10.000 y para cada uno de esos midan la velocidad del inocente y del propuesto por ustedes y hay que hagan una gráfica es una gráfica simple en matplotlib si calculan los tiempos varias veces y tienen por ende barras de error mejor ya entonces eso con respecto al punto 2 una vez que se hizo el profiling ya se hace la optimización y la última parte tiene que ver con machine learning o sea me refiero a usar este algoritmo para hacer la clasificación entonces se pide que vuelvan al conjunto de los 1000 datos ya con su versión de KNN no con la inocente y que realicen una validación cruzada para encontrar K y P entonces hasta ahora hemos en todo lo anterior habíamos usado K igual 5 y P igual a 2 pero no necesariamente esos son los mejores valores no tendrían por qué serlo y si lo son deberíamos ser capaces de comprobarlo entonces yo lo que les pido es que en el conjunto de 1000 datos hagan un procedimiento de validación cruzada entonces para lo que es validación cruzada eso está explicado en el unidad 3 aprendizaje con datos Machine Learning entonces Machine Learning es el cuadernillo asíncrono que se entregó hace dos semanas atrás vamos a correr esto que explica un poco lo que es Machine Learning conceptualmente luego matemáticamente y finalmente trata de algunos de los desafíos de Machine Learning en particular el desafío tal vez más grande que que este balance entre complejidad y sobreajuste entonces si entendemos Machine Learning como simplemente métodos que encuentran funciones en este caso vamos a trabajar exclusivamente en el dominio de lo que es el Machine Learning supervisado significa que yo le doy a mi sistema un cierto objetivo que tiene que aprender ¿ya? entonces en ese caso si este fue a mis datos aquí el objetivo que yo le estoy dando a mi modelo es que yo quiero yo quiero que separe los rojos de los verdes ese es el objetivo un objetivo que se que un humano un humano etiquetó estos datos como rojo y verde por eso es que se llama supervisado y el modelo puede ser cualquier línea que pase por acá y separe estos dos entonces aquí podemos ver la diferencia entre lo que sería un modelo de Machine Learning sencillo que es la línea azul y uno tal vez digamos extra complicado como la línea naranja que la línea naranja se ve que hace como una mejor pega porque no se equivoca con este punto pero lo que hay que tener en consideración es que muchas veces los datos tienen ruido entonces este punto podría estar aquí no porque en realidad es esta digamos esta suposición real sino porque hubo por ejemplo un error de digitación muchos de los datos que muchos de los datos con que se pueden trabajar pueden haber venido de un humano que los digitó ahí puede haber un error si viene de un sensor también puede haber un error porque los sensores no son perfectos son sujetos a ruido entonces ese punto finalmente podría estar acá por un error y no porque en realidad debería estar ahí entonces aprender un modelo complejo que se aprende los errores no es buena idea porque después es muy probable que acá caiga un punto rojo o aquí mismo un punto rojo y yo todo lo voy a clasificar mal porque estoy asumiendo que aquí que esta parte corresponde a los verdes entonces ese es el problema del sobreajuste ¿cómo evitamos el sobreajuste? una manera de evitar el sobreajuste es la validación y la parte de validación bueno está explicada aquí a grandes rasgos hay hartos tipos de validación pero todos todos comparten que uno tiene su conjunto de entrenamiento que tiene etiquetas ¿ya? y lo separa se separa en subconjuntos entonces ya no ocupo todo para entrenar sino que ocupo un pedacito de ese conjunto para entrenar y otro para evaluar y puedo usar distintos pedazos puedo hacer distintas separaciones ¿ya? de hecho yo aquí les pido que usen validación cruzada entonces la validación cruzada está explicada más abajo bueno después el cuadernillo habla de dos modelos en específico el clasificador bayesiano con sus supuestos con un ejemplo cómo usar la librería Scikit-Learn ¿ya? a todo esto en la librería Scikit-Learn hay también un algoritmo de vecinos más cercanos que ustedes podrían usar que ustedes podrían usar para comprobar sus resultados de hecho esta parte esta parte de la validación cruzada ustedes podrían hacerlo con el algoritmo inocente o con el algoritmo de Scikit-Learn siempre que estén usando por supuesto el mismo tipo de función de función que asignan las etiquetas si quieren avanzar más rápido no es necesario no es necesario que ustedes hagan hagan primero el KNN optimizado y luego la parte de Machine Learning podrían trabajarla en paralelo incluso ya entonces cómo usar Scikit-Learn para el caso del clasificador bayesiano aquí lo interesante es que Scikit-Learn es una librería de Python para Machine Learning que está súper como estandarizada entonces muchas de las funciones de un clasificador finalmente también se ocupan para otro entonces la función Fit para ajustar el clasificador eso significa entrenarlo y Predict para predecir para predecir la etiqueta entonces esas funciones finalmente se repiten en todos los clasificadores así que aprender uno te da más que solamente ese uno ya esto también es importante la parte 3 de este notebook que se llama evaluando un clasificador porque yo les pido después en el último punto que ustedes evalúen su clasificador pero vamos a volver a eso después porque aquí está lo que yo les quería mostrar entonces en Scikit-Learn hay un módulo que se llama Model Selection que tiene muchas de estas funciones de de validación y validación cruzada como ya implementadas entonces voy a hacer tick en ese link están todos estos estos modos distintos para hacer separaciones entre conjunto de entrenamiento validación y test ¿ya? un split predefinido una validación de tipo leave one out o validación cruzada k-fold ¿ya? y este es el que yo les pido que ocupen acá entonces eso es lo que yo estoy explicando aquí con esta figura que de hecho también es la página también es de la página de Scikit-Learn entonces uno tiene todos los datos digamos todos los datos con del problema que en este caso sería E y T entonces E son los datos que tienen etiquetas ¿ya? y estos son los datos de test ¿ya? este sería el conjunto T y este sería el conjunto E entonces el conjunto E yo lo voy a subdividir en este caso k-fold este tipo de partición requiere definir un parámetro que se llama k que usualmente es 5 ¿ya? vamos a estar con los k vecinos y los k-fold hay varios k entonces este k 5 se refiere a que yo hago 5 particiones disjuntas de mi set de datos entonces aquí están los 5 los 5-folds que pueden ser las particiones pueden ser aleatorias da lo mismo en realidad o sea lo importante es que sean disjuntas de hecho si no me equivoco el por defecto las va a crear aleatoriamente entonces tengo 5 particiones disjuntas y eso me va a dar 5 divisiones distintas entonces k-fold funciona en que yo divido en estos 5 luego entreno en el 2 3 4 y 5 y evalúo en el 1 ¿ya? porque esto me ayuda a mí a evitar el sobreajuste eso tal vez es lo primero que deberíamos pensar ya no estoy entrenando en todo estoy entrenando en una fracción y estoy evaluando en una fracción que yo no he visto o que el clasificador no ha visto entonces si mi modelo está sobreajustado ¿ya? es muy probable que en esta que no ha visto le va a ir si mi modelo está sobreajustado entonces es muy probable que en esta partición que no ha visto le vaya muy mal ¿ya? y esto yo lo hago por generalidad no lo hago solamente con una sino que cambio después y entreno con la 1 la 3 la 4 y la 5 valido con la 2 entreno con la 1 la 2 la 4 y la 5 valido con la 3 y así sucesivamente ¿ya? y en este en este esquema de k-fold siempre estoy entrenando entonces con k-1 particiones y evaluando en la última y eso me va a dar a mí me va a dar a mí yo puedo estar evaluando en función de una métrica ¿ya? ya vamos a hablar ya vamos a hablar de las métricas pero voy a tener la métrica y voy a tener las barras de error también de la métrica y esto yo lo hago por ejemplo todo este procedimiento yo lo hago con k igual 2 o perdón k igual 5 y p igual a 2 me refiero a los parámetros a los parámetros del del algoritmo ¿ya? entonces yo escojo un conjunto de parámetros y hago esta evaluación y voy a obtener una cierta un cierto valor de la métrica ¿ya? con sus barras de error y después repito repito este procedimiento para otro conjunto de parámetros y finalmente lo que yo quiero hacer es buscar el conjunto de parámetros que minimice el error de validación y estos van a ser los parámetros con los que yo me voy a quedar para hacer la evaluación final en el conjunto de test entonces yo aquí les explico más abajo cómo se ocupa k-fold ¿ya? aquí entonces les aquí presento otro otro clasificador que es el árbol de decisión y entreno y entreno o más bien valido el árbol de decisión usando k-fold y también su extensión que es esta función que se llama grid search cb que es lo mismo que k-fold pero la diferencia es que tú le das le das los parámetros que tú quieres que busque ¿ya? por supuesto esto necesita un clasificador que esté implementado en scikit-learn esto no serviría para un clasificador implementado a mano a menos por supuesto de que herede del clasificador base de scikit-learn pero eso ya sería una complicación extra entonces lo muestro más como para el caso general entonces si ustedes tienen un clasificador de scikit-learn pueden crear este diccionario ¿ya? por ejemplo este árbol de decisión tiene varios parámetros pero uno de esos son criterios y el otro es la máxima profundidad yo aquí le estoy diciendo quiero que me pruebes estos dos criterios y quiero que me pruebes estas nueve profundidades usando k-fold con cinco faults y esto automáticamente me va a decir cuáles son los mejores parámetros va a ser un ajuste para cada una de estas combinaciones o sea es básicamente lo mismo que yo estaba haciendo aquí pero escribiendo un poquito menos porque aquí yo estoy primero selecciono estoy haciendo un for ¿ya? selecciono la máxima profundidad del árbol creo el árbol hago k-fold e imprimo el puntaje y después hago eso mismo para cada una de las profundidades y yo tendría que hacer un doble for si yo quiero la profundidad y el criterio además entonces todo eso está resumido pero con este ejemplo ustedes podrían trabajar aquí lo único que tendrían que cambiar entonces es su clasificador aquí estoy usando un clasificador en particular de scikit-learn pero ustedes podrían aquí poner el knn ¿ya? y ahora al respecto bueno por supuesto habría que cambiar aquí hay una función fit que entrena y una función score que evalúa entonces yo en esta última parte yo no les digo con qué evaluar no les digo con qué evaluar solamente digo evalúe su clasificador en el conjunto T haga un reporte completo de resultados muestra una gráfica de la frontera de decisión de su clasificador en el rango menos 2 2 menos 2 2 no les digo con qué evaluar pero eso está aquí en la parte 3 de este cuadernillo hay distintas maneras de evaluar un clasificador o sea esto es para un algoritmo de machine learning supervisado ¿ya? que tiene como objetivo clasificar los ejemplos de un conjunto de datos entonces aquí se muestran algunos voy a empezar a correr estos estos bloques este ejemplo del clasificador bayesiano ingenuo yo lo estoy haciendo con los datos de la base de datos de cáncer que ya habíamos usado antes aquí entonces yo tengo un clasificador que ya está entrenado ya en atributos bidimensionales esto era el radio de una muestra de cáncer y esto era la textura de una muestra de cáncer y tengo aquí pelotitas y cruces que son las personas que están sanas y las personas con cáncer y esta es la frontera de decisión de mi clasificador ¿ya? entonces este código les puede servir para la última parte de la tarea donde yo les pido que hagan una frontera de decisión también que dibujen la frontera de decisión obviamente no va a ser igual que la de la de este clasificador ya entonces una vez que yo tengo el clasificador yo puedo evaluar puedo evaluar su desempeño usando lo que se llama una matriz de confusión que está implementada en Scikit-Learn en un módulo que se llama Metrics entonces la matriz de confusión es esa tablita que está acá también hay una función que se llama Plot Confusion Matrix que entrega esta figura que tal vez es mejor para que la veamos ahora porque es bastante más clara lo que nos dice entonces la matriz de confusión es en las filas o más bien en el eje vertical tenemos la etiqueta real ¿ya? en este caso estamos haciendo clasificación bi-clase ¿ya? o sea que tenemos solamente dos clases es decir si el cáncer era benigno o era maligno que es el caso similar al caso de ustedes ya el caso de la tarea donde tenemos que X tiene dos clases entonces clasificación binaria entonces aquí tenemos benigno y maligno pero el benigno y maligno real ¿ya? yo necesito para calcular una matriz de confusión yo necesito las etiquetas reales y ahí es donde ustedes van a usar esto que de hecho tiene un error ahí debería ser esto que es la etiqueta real entonces del conjunto T entonces necesito la etiqueta real necesito también la predicción ¿ya? entonces tengo la predicción de mi algoritmo tengo la etiqueta real y con eso puedo calcular cuáles benignos fueron clasificados como benignos cuáles benignos fueron clasificados como malignos cuáles malignos fueron clasificados como benignos y cuáles malignos estuvieron bien clasificados entonces todo esto tiene todo esto tiene tiene nombres por ejemplo aquí yo les explico que estos 17 o sea este benigno que fue clasificado como maligno se llama falso positivo ¿ya? yo le dije que estaba enfermo pero en realidad no lo estaba y este maligno que fue clasificado como benigno es un falso negativo ¿ya? porque yo le dije que estaba sano pero en realidad estaba enfermo y esta matriz de confusión se puede extender a múltiples clases yo podría tener clase 1 clase 2 clase 3 clase 1 clase 2 clase 3 y mientras mejor es un clasificador significa que los elementos de la diagonal de esta matriz de confusión deberían ser los números más grandes la idea es que todos estos que están fuera de la diagonal sean idealmente cero lo más pequeño posible entonces esa es una manera de evaluar el clasificador que es en base a matriz de confusión existen también métricas como más generales que se construyen a partir de la matriz de confusión yo aquí les presento una que es el accuracy ¿ya? que accuracy básicamente es la cantidad de ejemplos que están predichos correctamente son esto ¿ya? dividido por la cantidad total entonces se fijan es muy fácil de calcular a partir de la matriz de confusión es simplemente sumar los elementos de la diagonal y dividir por el total de ejemplos ¿ya? y eso está implementado en scikit-learn-metrics accuracy-score bueno y algunos clasificadores también lo tienen implementado como en sí mismo como score como un atributo eso con respecto a la evaluación de clasificador ahora hay muchas otras métricas y estas son las más usadas y las más sencillas después en el curso de inteligencia artificial se investigan algunas otras por ejemplo que métricas usar para el caso de que los datos estén desbalanceados aquí hemos asumido constantemente que hay igual cantidad de ejemplos por clase entonces en ese caso el accuracy es una buena métrica pero si no es así entonces tiene algunos problemas pero para el caso para el caso más sencillo donde los datos están balanceados estaría bien que es el caso de la tarea entonces la validación cruzada la hacen con k-fold tal como está explicado en el cuadernillo de machine learning y eso significa entonces que van a usar validación cruzada para encontrar k y p por ejemplo para justificar que los valores por defecto estaban bien o tal vez para encontrar nuevos valores que sean mejores y después evalúan en el conjunto t o sea eso significa que usan las etiquetas de t que existen y las comparan con sus predicciones ¿ya? y ahí pueden mostrar matriz de confusión accuracy etcétera y finalmente mostrar también la gráfica de la frontera en este caso que tenemos datos bidimensionales se puede mostrar la frontera igual que en el caso del del clasificador bayesiano de hecho aquí hay otro ejemplo si no me equivoco bueno ahí está el ejemplo de k-fold ¿ya? donde se fijan estoy haciendo esta iteración en la profundidad y para cada uno entreno un árbol lo entreno y mido el score ya entonces ustedes podrían hacer lo mismo y ahí se puede ver entonces cuáles son los árboles que obtuvieron mejores scores con sus barras de error y ese es el mejor árbol que se obtuvo que en este caso es bastante mejor que el que el el clasificador bayesiano ingenuo entonces aquí tienen el ejemplo de k-fold arriba tenían el ejemplo de de la frontera de la decisión y eso sería la tarea ojo que aquí también está bien puesto en negrita que la idea es que cualquier decisión que ustedes tomen respecto al diseño de su algoritmo ya me refiero a todo lo que van a hacer acá a todo lo que van a hacer aquí ya a las decisiones que van a tomar acá la idea es que las justifiquen en general se pide que todos estos resultados tengan un reporte un análisis eso más que nada entonces este cuadernillo machine learning cuadernillo optimización cuadernillo profiling ese es el material principal que se necesita para esta tarea creo que la fecha dijimos la fecha de la tarea ¿o no? usted dijo el 10 de septiembre ¿o no? pero se las comuniqué o lo dije en clase o sea creo que lo dijo en quiero saber si se lo dije a todos si está en Slack ah ya 10 de septiembre sí ya bien profe una consulta con eso supuestamente el semestre termina el 4 de septiembre y la semana siguiente semana receso COVID ya ¿quieren tener receso? no si quieres retrocedo la fecha pero yo prefiero dejarla para el 10 es que es como por las notas porque creo que se tenía que cerrar el semestre no no las notas tienen que estar a mí me dijeron que el 14 empieza el segundo semestre y las notas pueden estar hasta el 16 es lo que me dijeron a mí obviamente mientras antes estén mejor porque así no interfiere con los procedimientos de toma de ramo y todo eso por eso es que yo tentativamente les digo el 10 para que yo corrija así maratónicamente el 11 y el fin de semana y ustedes lleguen a su segundo semestre con sus notas puestas ok eso gracias voy a detener de compartir y voy a detener de grabar